¿Qué tal amigas y amigas? Sean todos y todos bienvenidos a Nelente. Habla para ustedes Jacqueline Carvajal. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva York, donde estaremos mostrando para todos ustedes el Día de Acción de Gracias. Nos encontramos acá en la Avenida Las Américas West North 56, donde ustedes podrán disfrutar del desfile de Acción de Gracias. En la ciudad de Nueva York se celebra el desfile del Día de Acción de Gracias presentados por los grandes almacenes Macy's. El evento de tres horas empieza a las nueve de la mañana el Día de Acción de Gracias. En la década de 1920, muchos de los empleados de los almacenes de Macy's de la primera generación de inmigrantes querían celebrar el Día Festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos, con el tipo de fiesta que sus padres amaban en Europa. En 1924, el desfile anual del Día de Acción de Gracias había sido iniciado por Luis Bamberger en Newark, New Jersey, en el armazén Bambergers, que luego fue trasladado a la ciudad de Nueva York por Macy's. El desfile fue un éxito para esa época, llevando a Macy's a declarar que se convertiría en un evento anual, que hoy por hoy podemos disfrutar. Con 94 años de existencia, este desfile recibe hasta 250 mil espectadores y más de 44 millones de personas ven el desfile en televisión cada año. Este desfile cuenta con un recorrido de globos aéreos de diferentes personajes animados, carroces y bandas musicales de colegios y entidades gubernamentales del país. El gran desfile cierra con la llegada de la carroza de Santa Claus, donde le da la bienvenida a la Navidad. Nos encontramos con Eduardo. Eduardo, cuéntame, ¿cómo están las emociones? ¿Es tu primera vez o ya has venido anteriormente al desfile? No, vengo cada año. De hecho, vivo aquí, entonces vengo cada año, pero esta vez nos despertamos un poco tarde y por eso estamos aquí. Pero siempre que venimos temprano nos toca al frente. A pesar de que este pasado día de Acción de Gracias tuvo el récord de ser el más frío en los últimos 100 años, eso no impidió que miles de espectadores asistieran a tan majestuoso evento.